Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Este curso pues tiene muchas ventajas para los alumnos, ya que antiguamente todo lo que es cálculo estructural se hacía a mano y actualmente con todo este sinnúmero de programas que son SCI, la casa matriz de Morrison y Morrison del Caribe, han traído toda esta tecnología digital para favorecernos a los ingenieros de hacer un cálculo abreviado y relativamente rápido o muy complejas que sean las estructuras. Bueno, el curso de topografía a partir de este semestre se unificó lo que era antes topografía 2 y topografía 1 en topografía general. Quiere decir que estamos manejando en un semestre el concepto de planimetría y altimetría. A los alumnos se les empieza por capacitar en el uso y manejo del teólico, ya sea electrónico o no, el cuidado que debe de tener, cómo centrarlo, cómo nivelarlo. Después de eso, el segundo paso sería el manejo del mismo, cómo poder obtener lectura de grados verticales, grados horizontales, para que puedan llegar a hacer un levantamiento topográfico. Estamos utilizando la estación Leica, que es la más moderna de toda la facultad. Esta estación lo que utiliza es un láser que lo están sosteniendo allá y por medio de ese láser se mide la distancia y las alturas para poder después sacar el plan. Estamos en este momento para iniciar una prueba sobre el banco de pérdidas. Vamos a utilizar unos sensores de presión con los cuales vamos a poder medir las diferentes pérdidas que se presentan en el banco debido a los diferentes tipos de accesorios. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un punto inicial y final para medir la presión y después nos pasamos para utilizar una válvula de compuerta y podemos medir cómo se ve la presión inicial y la presión final. Igualmente, podemos seguir midiendo con otro tipo de válvula de globo y cómo se comporta el flujo cuando se encuentra con diferentes tipos de accesorios, como un codo de 90 o diferentes cosas. Entonces, de esa manera podemos estar mandando señales para poder determinar la diferencia de presión entre un punto y otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el taller de laboratorio de ingeniería civil, prácticamente el ingeniero ha tenido la creatividad, la visión de tratar de que los muchachos que asisten a las diferentes facultades de ingeniería tengan una experiencia en cuanto a lo que es la materia prima, que es la madea, tomando en cuenta que es un material cuyas características físicas y mecánicas se necesita tener la experiencia previa y descubrir realmente las resistencias y propiedades que tiene cada especie de madera. Soy Daniel Gamboa y esta es una rampa de dos pies de alto. Para elaborarla utilicé playbook de tres cuartos de pulgada en los costados y playbook de media para la superficie. Por dentro tiene una estructura interna de madera y me falta cortarle los lados para que pueda doblarse y meterse en el carro. Mi nombre es Víctor Real, yo estoy haciendo un minibar. En este momento estoy pegando las piezas para hacer las paredes y ya después ensamblar todo el mueble. ¡Gracias por ver el video! Universidad del Valle de Guatemala